La Sociedad de Desarrollo, en conjunto con los diferentes organismos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Oripe, ha preparado una serie de actividades para las próximas ocho horas, donde el comercio, la restauración y las actividades musicales van a ser el plato principal para este domingo, que esperemos que nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar de la ciudad y de una nueva edición de dinamización de la ciudad. La Sociedad de Desarrollo La Sociedad de Desarrollo La Sociedad de Desarrollo Sabiendo aprovechar, después de algún tiempo con la zona de Gran Afonso de Turística declarada, que pueden abrir los domingos en los comienzos del centro de Santa Cruz, después de un trabajo que empezó en el mes de abril, pues ya está, yo creo, lo dije el otro día, Santa Cruz ya está de moda. En este caso, siempre con nuestros comerciantes, con los pequeños y medianos empresarios, que nos ayudan a tener una ciudad más animada y eso contribuye a que las familias salgan a la calle con actividades de todo tipo para que al final se incentive el consumo y los pequeños y medianos empresarios puedan mantener los puestos de trabajo. ¡Gracias!